¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Shall we dance? ¿Shall we feel? Quiero tus alas so I can fly I wanna cry, quiero regir I wanna love you till I die Es como un hechizo, baby Tú me inyectas veneno You're my drug, my addiction, baby Si no estás yo me muero You're a kid with me going crazy Tiemblo cuando te veo You're everything that I dream of, baby Quémame con tu fuego All I wanna say Desde que te vi, te quiero All I wanna say If you're not here, desespero I wanna dance I wanna feel you Quiero tus labios para besar Quiero bajar, quiero subir I wanna wake up by your side ¿Shall we dance? ¿Shall we feel? Quiero tus alas so I can fly I wanna cry, quiero regir I wanna love you till I die I wanna love you till I die And I wanna love you And I wanna love you The way I love you, baby All I wanna say Desde que te vi, te quiero All I wanna say If you're not here, desespero I wanna dance I wanna feel you Tus labios para besar Quiero bajar, quiero subir I wanna wake up by your side ¿Shall we dance? ¿Shall we feel? Quiero tus alas so I can fly I wanna cry, quiero regir I wanna love you till I die I wanna dance I wanna feel you Tus labios para besar Quiero bajar, quiero subir I wanna wake up by your side ¿Shall we dance? ¿Shall we feel? Quiero tus alas so I can fly I wanna cry, quiero regir I wanna love you till I die ¿Shall we dance? Dance, 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 dance Gracias.